Segundo partido, segunda división, nos visita Torrejón. 2-0 para Rivas, segundo set. Ganaron el primer set también Pepe y Rubén. 4-0 para Rivas, segundo set. 4-0 para Rivas. 3-0 para Rivas. 4-0 para Rivas. 5-0 para Rivas. 6-0, Rivas. 7-0, Rivas. 11-0, Rivas. 7-0, Rivas. 8-0, Rivas. 8-0, Rivas. 8-0, Rivas.